...y creo que Manuel Narváez el día de ayer ya lo aceptó. Nosotros nos estamos invitando a que se comprometan a donar su sueldo o parte de su sueldo para un fondo de gestión para las comunidades populares del Distrito Octavo. Nosotros lo dijimos el primer día de la campaña, Manuel Narváez se sumó el día de ayer y a Alex Cano decirle, solo nos faltas tú. Porque sea quien sea que gane de nosotros tres, queremos dejar que esta campaña sirva de algo, como otras cosas que estamos haciendo en el terreno. Y ya pasando a las propuestas, yo quiero decirte César que lo central que le estamos diciendo a la gente es que nosotros estamos llevando propuestas legislativas que se pueden hacer. Te lo digo así como es, sin entrar en debate con ninguna de las otras campañas. A mí me parece que debemos de ser honestos con la gente porque uno de los principales problemas que tenemos es que no el abstencionismo, la falta de credibilidad de la gente. Yo me sorprendo mucho que todavía nos abran la puerta en las campañas políticas y no me refiero a la campaña de Lili Aguilar, sino en general a las campañas políticas porque se les promete a la gente cualquier tipo de cosas que sabemos que un candidato a diputado no puede prometer empleos, por ejemplo, no puede prometer seguridad porque no está en el Ejecutivo, no puede bajar el precio de la tortilla directamente, sino que esto es un proceso que se lleva, que somos parte de un poder del Estado y que tenemos que ser responsables y decirle a la gente que nosotros no podemos pavimentarle la calle ni ponerle el foco mercurial. Primero, esa es la propuesta, creo, más importante que estamos llevando a la ciudadanía. Lo que nosotros le estamos proponiendo sí se puede hacer, primero. Segundo, no mentirles, porque me parece una inmoralidad y lo digo así como es, pareciera que nos estamos burlando de la gente, pareciera que están burlando de nosotros y que creen que somos tontos como ciudadanos cuando van y nos cuentan mentiras. Con nosotros en la campaña lo que tienen son propuestas, realidades y hechos. Y te digo qué es lo que estamos haciendo en el terreno. Estamos levantando de la gente todas estas propuestas que se quedaron en el tintero, específicamente, y hay que decirlo, de la campaña de Carlos Borruel, del gobernador, y esto que no se tome como un golpeteo político, porque son los que cuando estuvieron en campaña, como son Ejecutivo, pudieron hacer propuestas de campaña, promesas de campaña, pero que la gente les manda a decir a través de nosotros, por eso digo que estamos haciendo una campaña que sirve, les manda a decir, por lo pronto ya tenemos como cerca de 463 recados, que todavía lo están esperando con una pavimentación, con la limpieza de un lote baldío, con el demoler una casa donde se meten cholos y tienen todos los resultados la cuadra, cosas muy básicas, muy sencillas, como esas que se comprometieron, y que la gente tiene esperando cuatro años, que la gente tiene esperando casi ya dos años, y decirles que necesitamos recobrar la confianza de la gente. Eso es centralmente lo que estamos proponiendo. Y propuestas legislativas tenemos 62, a eso quiero ir. Estamos proponiendo, estamos sacando una propuesta legislativa fundamental todos los días, para que la gente sepa que nosotros sí tenemos idea que vamos al Congreso, que tenemos experiencia, que tenemos estudios, que tenemos la capacidad de hacer propuestas legislativas que nos beneficien, sin mentirles y de cara a cara.